Hola familia, hola papirrines, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo de hoy vamos a enseñar a Daniela una de las cosas más impresionantes de la Ciudad de México ¿Sabías que el mercado más grande del mundo está en la Ciudad de México? ¿Ah sí? Y es la central de abastos, es como un mega mercado, diríamos, a lo grande donde se abastece al resto de mercados de la Ciudad de México Imagínate lo grande que tiene que ser ¿Vamos a verla? Sí, estoy muy nerviosa Vamos a ello Y hoy los traigo a conocer el mercado más grande de todo el mundo ¿Quieren saber dónde es? ¿Sí? La vista de Dios Pásale marchata, pásale guarita, pásale con la chimita ¿La comida del mercado es? ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estoy muy contenta de traerlos hasta la central de abastos en la Ciudad de México Este que es el mercado más grande de todo el mundo Que está lleno de muchos productos para comprar como frutas, verduras, pero sobre todo de gente trabajadora De cultura y tradición mexicana Así que hoy ustedes me van a acompañar a conocer todo lo que hay por hacer en este maravilloso lugar Así que entonces les doy la bienvenida a la central de abastos en la Ciudad de México Yo la verdad estoy encantada con este histórico lugar La central de abastos que les cuento que se inauguró desde el año de 1982 Es decir que lleva ya 39 años de existir 39 años de abastecer de alimentos a todo el país Y les cuento que esta central de abastos Mide nada más y nada menos que 327 hectáreas Es la central más grande de todo el mundo Pero ¿qué se hace con tanto espacio? Pues obviamente dividirlo, ordenarlo por zonas Yo me encuentro en esos momentos en la nave IJ Que en este lugar podemos encontrar frutas y legumbres Es prácticamente de las más importantes Porque aquí podemos encontrar a pequeña escala todo lo que hay en la central Yo estoy muy emocionada, ya quiero ir a conocerlo Así que acompáñenme, bienvenidos a la nave IJ Muchas gracias Obviamente saben ya que son muy necesarias las medidas de seguridad Y les cuento de aquí la central En temporada de pandemia jamás, nunca cerró ¿Por qué? Porque obviamente el campo no entiende de pandemias Encierras este lugar prácticamente dejas sin comida Nadie dejó de comer Así que bueno, vamos a seguir conociendo más de este fascinante lugar Oigan, sinceramente yo vengo, miren así Volteando para un lado, volteando para otro lado Porque está impactante todo lo que uno puede encontrar en este lugar Les cuento que ahorita ven ustedes mucho flujo de personas Demasiada gente que viene por aquí Pero sinceramente todo esto comienza desde mucho más temprano Yo estoy aquí a las 10 de la mañana Y esto desde las 3 es ya un mar de gente Inclusive aquí están todos los chicos trabajadores Que se ven que andan un poquito desvelados ¿Tú desde qué hora estás aquí trabajando? Desde las 4 y media de la mañana Jesucristo vencedor Es decir, ¿a qué hora te levantas? A las 3 y media ¿Todos los días? Mi respeto es para ti Yo me levanté hoy a las 6 de la mañana Y la ando sufriendo Carlitos, ¿y tú cómo le haces? Te levantas temprano ¿Ya llegas un poquito más tarde o cómo? Tempranito igual Ya tarde, ya tarde Carlitos, más bueno A las 5 Mi respeto es para todos Ay, ¿cómo? ¿A las 5 te levantas? ¿Y eso ya es tarde? Yo soy una floja, entonces Mi respeto es para ti Puro trabajo aquí en la central Eso es todo Algo que me encanta a mí de los mexicanos Es nuestra picardía Vean, aquí tenemos la típica fruta La típica verdura que podemos encontrar en cualquier lugar Pero, vean esto Vean los anuncios Hoy te vi y fue casualidad 28 pesos el kilo En lugar de ponerle un anuncio aburrido de jitomate Le ponemos algo más coqueto, ¿no? Por ejemplo, miren Aquí está mi papita que es una chulada Por 13 pesos el kilo Oye, eso está baratísimo Ya me voy a hacerte todas mis compras para toda la semana Inclusive me dicen Que en muchísimas verdulerías y lugares Vamos a encontrar más de esos anuncios Y además me comentaron que vamos a ver Si podemos conocer a la persona que crea estas cosas A la que los dibuja, a la que los diseña Así que, bueno, vamos a seguir recorriendo Nunca digas, siempre te espero No te vi Aquí la gente anda con toda la energía del mundo trabajando Como por ejemplo, vean aquí a mi compañero Este semejante bultote que va cargando Aquí encuentras carretilleros cargando de todo Es que todo el día es un mueve y mueve de mercantías Que se compran y se van para otro lado a vender Es todavía un no parar Brenda, ponte a trabajar Ahora sí vas a saber qué es trabajar aquí en la central de Abastos ¿Cómo crees? Sí, Brenda Vas a hacer la china Hoy yo no soy Brenda, hoy soy la china La china A trabajar Ponte el mandil Venga, me la pongo ¿Cómo de que no? ¿Cómo? La mandarina ¿A que mudo la mandarina? Sí Órale, pues a ver Después la ciruela Pásale, marchanta, pásale por su fruta ¿Qué le damos, qué le damos? ¡Ay! Se me está cayendo ¡Qué rico! ¡Qué envidia! No, 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 perdón, perdón Ya no me ayudó con la fruta, yo creo ¡Ah! Se me está cayendo ¡No es posible! ¡Ay, ya se quita una y se vienen todos! Ya, verdad, perdón, ya, ya, todo bien Todo bien, todo bien, venga, ya ¡Ay, Dios! Aquí ni acomodar la fruta es fácil Todo se me está cayendo, no puede ser Pásale, marchanta Pásale, guarita Aquí está la fruta buena Pásale con la chinita Guayaba, sí que está ¿A quién se pasa aquí la vainita? ¿Cuánto le damos? ¿A 25, papá? Sí, ¿cuánto le damos? Dame una bolsita acá Sí, claro A ver, ¿dónde está? Aquí está ¡Ya se me fue a un cliente! Porque no me apuré con la bolsa En mi moto, voy a conseguir uno más Pásale, tenemos guayaba, tejocote Duraznito ¿Qué le damos? Pásale, pásale Tejocote, qué bueno Lleva su prueba, su mandarina ¿Qué le damos? ¿Ya llevo su fruta? ¿Qué le damos? Amigo, mandarinita Pásale por tu fruta Nadie me recibe mi mandarina Nadie me reciba mi mandarina Por favor ¿A cómo se llama mandarina? Tenemos 2 kilos Por 25 pesitos Porque estamos en temporada ¿Cuánto le damos? Mejor Ciruela La ciruela Mira, de calidad 55 pesitos ¿Lo quiere? Un kilito Claro que sí ¡Llega mi primera clienta! Aquí hay un kilito Es más Como es mi primera clienta Le voy a dar pilón A ver Bien pesado, bien pesado Para que no digan Aquí no la consentimos Ahí está, mire Pésale bien, prenda Sí, sí, bien pesadito Ahí está Kilo 100 gramos Para la damita Y mi pilón Y su pilón, mire Para que no diga que no Aquí está Gracias, eh Que Dios le bendiga ¡Llega mi primera clienta! ¡Qué mal! Sí, sí, sí El puestecito limpio Pásale, pásale ¿A qué le damos? Está bien buena, eh ¿70? Sí, lléveselo ¿Cuánto es el peso? ¿En kilos? A ver, eso es un kilito, mire Bien pesado, eh Para que vea Mire, lléveselo Anímese para los licuados Sí, llévese uno Un kilito, ándale 30 pesitos nomás A ver, cambio, cambio, chicos Miren Están bien, eh Son reales Gracias Dios bendiga Familia Han pasado solamente 15 minutos Y yo ya me cansé, sinceramente Yo no sé cómo la gente llega aquí desde la madrugada a trabajar Y pasas y te hay una energía increíble Mi respeto, mi admiración para toda la gente que trabaja en la central Además de que conseguir unos cuantos pesos es un poquito difícil de repente Así que miren, a cuidar siempre el dinero Y aquí voy a quedar descansando un ratito Vuelta a trabajar, Brenda Échale ganas ¿Cómo que estás sentadita? Échale ganas Sí, sí, campeón Hájale, chameando Vámonos Pásale, doñita Pásale Que le damos Siempre hago la sonrisa Siempre Ay, y yo me acabo de encontrar el paraíso aquí en la central Vean este puesto de dulces que acabo de encontrar Es una chulada, una delicia, una belleza Ya saben que yo soy bien dulcera, bien chuchera Así que ahorita que no me está viendo el dueño Miren, me voy a robar una gomita ¿Cómo de que no? Qué bueno Estaba buenísimo Aparte que miren, quiero que se acerquen Vean, aquí hay gomitas Esta que es de coca Véanla, qué bonita Es una mini goquita La voy a probar A ver si realmente sabe a coca Es que sabe ¿Qué es esto? Saba refresco de cola Bueno, de coca cola Está buenísimo Ven por acá Hay unas manzanitas Limoncitos Por acá hay fresitas Chocolatitos Piquetitos A ver, amigo Vente por acá, por favor Sergio, una pregunta ¿Cuál es el dulce que más se lleva la gente aquí? Todo, todo se llevan Todo se come aquí Todo se disfruta En especial ¿Hay alguno? Las gomas enchiladas A ver, vamos a verlas Vente, acompáñame Vean esta delicia de gomitas Y es que realmente Esto se le pone a la michelada Se le pone a la fruta Y uh, la la Para todos los antojos Para todo, para todo La fruta que podemos encontrar en muchos lugares Miren, aquí es donde se produce Tenemos una muestra de unas piñas De unas naranjas Unos limones Unos higos Unas tunas Inclusive me cuentan Que es un proceso totalmente artesanal Todo se corta a mano Se pone en casos Y dura prácticamente bastantes días Inclusive meses Para poder tener un resultado Como es Yo sinceramente me quedé encantada con todo Pero como son mis favoritos los chocolates Miren, con permisito Yo si me llevo Mi canastita Alguien quiere chocolate Chocolate y bombones Chocolate y bombones Pásenle ¿Quieren? Ay, qué bueno Aguacate Esa es mi perdición Y el mango Y el mango Y yo les prometí Que los iba a llevar con la persona Que hace estos letreros tan originales El famosísimo Brody ¿Y qué creen? Ya estoy aquí Se las voy a presentar En la parte de la ropa ¡Qué bonito! ¡Wow! Oigan, vengo conociendo de este lado a Brody Cada persona que hace las pancartas Que le pone color de este lado A todas las frutas que hay aquí en el mercado Y vean qué hermosa manera de recibirme Le hizo mi pancartita De que dice Bienvenida a YouTube Sin miedo al éxito, papi Brody Qué bonita quedó ¡Me encantó! Gracias a ustedes Por venir a Ahora sí A conocerme Y a conocer un poquito más De la central de Abastos Que aquí realmente encontramos Variedad de comida De verdura De fruta Queremos ahora sí Disfrutar un buen alimento Una buena comida ¿Por qué no? Aquí está la central de Abastos Y la verdad Yo estoy asombrada Con toda la gente Que trabaja en este lugar Y solamente bien contigo Porque me encanta Esa picardía mexicana Que tenemos aquí Y me encantaron Todos los anuncios Que tú hiciste Que decías Buena vibra Veinte pesos No te puedo olvidar Cincuenta pesos ¿Cuáles han sido Tus frases Más famosas O más emblemáticas De tus anuncios? Ah, pues la La de hoy en día Esta es la del Coronavirus El coronavirus Es como el Sancho ¿Cómo es eso? No se ve Pero existe También tengo una Que se llama Si traes tanga ¿Qué crees? No pagas No se han pagado nada Pero bueno Ya hable de más Creo, ¿verdad? Y usted quiere fruta O al frutero Qué majo Viva mi sierra Pero lejos de mí Ay, qué malo Y vamos a ver De este lado ¿Cómo es que El famosísimo Brody Crea estas obras De arte Estas pancartas Con sus propias manos Vamos a empezar A poner mi super nombre Vamos a ver Qué tal le va quedando Aquí al Brody Que bueno Tiene muchísima experiencia Para hacer esto Veamos qué tal Es lettering Daniela le gusta el lettering Brody, ¿de qué edad Empezaste a crear estos carteles? Desde los 13 años Aquí en la Central de Abastos Prácticamente voy a cumplir 39 años Trabajando aquí adentro Chéquensela de aquí No soy guapo Pero, ¿qué crees? Estoy de moda ¿Cómo de que no? Ayudando al Sancho Si no quiere fruta Pues váyase a la verdura El Brody Dejando huella Sin pisar a nadie Como debe de ser Uno debe de ser así Pero ahí tenemos Tu bienvenida Porque yo pienso que Siempre te lo es merecido Y hoy en día Te lo mereces más Porque veniste a conocer Al Brody Por eso mismo Hoy en día Te lo mereces más Qué lindo Pues mira Yo soy feliz Yo soy encantada familia Yo me llevo de este lado Mi pancarta Mi bienvenida A la youtuber Brenda Catulán Y ya lo saben Como siempre Sin miedo al éxito Familia Un placer con la suerte Y que llevo a la Central Gracias Igualmente Hola soy el Brody Y estamos en la Central De Abastos Bienvenidos Mira que grande es Como para recorrerte todo Locura, locura Ustedes saben que Venir al mercado Y ver pues Una chica guapa Es de repente Que le empiezan a chiflar Pero hasta para eso Hay que saber chiflar Por eso mis amigos De la Central de Abasto Me van a enseñar Cómo se hace chicos A ver Oigan Vean esto De aquí De este lado De acá De este lado De acá De este lado De acá De este lado No bueno Ya se armó el relajo Aquí en la Central Esta es la energía Que se vive aquí En la Central de Abastos En la Ciudad de México En esta nave Que es de la I a la J Se encuentra Este pasillo De minoristas Es decir Están todas las tiendas Donde las personas Pueden venir a comprar Su súper Los pequeños negocios Pueden venir a suger Las chuletas Los chorizos Los pollos Los cerdos Todo tipo de carnes Pero Si nos movemos A las otras naves Vamos a encontrar Para mayoristas Es decir Las personas Que vienen a comprar Prácticamente ya Por kilos Por toneladas De carne Vienen a comprar No un kilo No diez kilos Vienen a comprar Toda la res completa Y mucho más Y miren Venimos llegando A esta zona De mayoreo Que es la zona De sandías Ahí nos sombra Porque miren Voltemos de un lado Voltemos del otro Y todo está lleno De sandías ¿Alguien quiere una sandía Para llenarse De alegría? Aquí les va Y yo les quiero hacer Una pregunta ¿Cuántos jugos De naranja Creen que se puedan Extraer De todas estas Toneladas De naranjitas Que hay en este lugar? Y es que les cuento Que aquí la central De abastos Es el principal Centro de abastecimiento De alimentos De todo el país Este lugar Es capaz De darle alimento A más de 22 millones De personas En tan solo Un día Vaya dato ¿No? Muy interesante Ay, qué rico 20 el kilo Miren, algo que me encanta Aquí en el mercado Es justamente eso Que vienes Y todo el mundo Te quiere ofrecer De los productos ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Caso Oaxaca? Sí, eso Oaxaca Bueno, bueno 90 el kilo Y ya No se hace eso Oye No me gustó ¿No? ¡Me encantó! Está buenísimo Dale Super like ¿Qué más hay nada Para acá? Cremita He echado un poquito ¿No? Para probarla Pues de una vez Digo que estamos aquí En la cremería A ver Uh, papá Ven esta belleza Poquito, eh Eso Del rancho al montón Del montón al aparador Y del aparador a su cantón Eso Ay, mamá ¿Vamos a probarlo? Sí, pruébelo Salida De la vaquita A mi boquita Ah, sí Eh, para la güerita chinita O sea, papá y yo Nos logramos en un día Son los queseros De la familia Sí A mí me encanta esta zona Frutas y verduras Y aquí, obviamente La comida no puede faltar Me encanta Encuentras puestos de comida Por todas partes A mí, la verdad Ya me dio un poquito de hambrito Así que vamos a ver ¿Qué nos encontramos Para comer? Y yo estoy feliz Como un alumnus Porque finalmente Voy a comer Vengo llegando A esta taquería Que se llama La Sagrada Familia Obviamente Tanta actividad Tanto que está en este mercado Da mucha hambre Fuera eso Vamos a ver ¿Qué voy a comer? Aquí en la central Vénganse Un, dos, 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 tres O sea ¿Ya la tortita es hecha en mano? Sí Mira los filetitos Guau Qué bueno La organiza Bueno Ya estamos de este lado Con nuestro taquero Que nos va a dar Nuestra delicia El día de hoy Me encanta Porque mira Aquí está nuestra amiga Que está echándose Las tortillas hechas a mano Y además El taco lleva una proteína Amigo ¿Cuál es la proteína Que tenemos para el taco? Hay bistel Organiza Chuleta Pechuga Tan preparados Con frijoles Papas Nopales Salsa al gusto Guau Qué rico Se oye todo A mí la verdad Que todo se me antoja Yo me voy a pedir Nada más dos taquitos Para empezar ¿Les parece bien? Cómete unos diez Para que valga la pena ¿No? Tienes razón A eso vengo a la central A probar Los típicos tacos centraleros Qué bueno Ponemos cebolla Sí, todo, todo, todo Échale Cebolla patrón Aliento sabroso Vean qué ricura Vean qué delicia Qué belleza Aquí está mi taco Recién salido Aquí esta plancha Este es un típico taco centralero Tortilla hecha a mano Proteína, cebollita Y miren Lo más importante Está por acá Compáñenme De este lado Tenemos esta barra Donde tú puedes venir Y es como un buffet Te viene de servir Lo que tú quieras Yo la verdad Sí le voy a poner Un poquito de todo Vamos a ponerle Un poquito de papita Por aquí También frijolitos Como de quimé Un poquito más de cebolla Porque nunca es suficiente Le ponemos aquí Chiquito de gallo Como lo conocemos Un poquito de salsita verde No, hombre La verdad Es que ya con un taco Quedas más que listo Y obviamente Le tenemos que dar La mordida Qué cacho taco No puedo ni cerrarlo Vean Qué bruto Está enorme Me dan mi cara Y van al taco Está gigante Ahí voy Una mordidita Qué bueno Que envidia nos da Está buenísimo Delicioso Pero obviamente Tenemos que hacer la broma Aquí hasta que lo acompañen Oye amigo Amigo No me gustó Me encantó Ignorada Está buenísimo Me encantó Es que está trabajando A todo Bien Dicen que barriga llena Corazón contento Y yo estoy feliz Saliendo aquí A la taquería Amigo Hola La verdad La verdad Te la rifaste Buenísimo Mira las cebollitas Ahí Y a cargar pilas Para seguir recorriendo Más aquí De la central De Abastos Eh 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 Les cuento algo familia Me siento totalmente Orgullosa De estar en este lugar Y ver que hay tantas personas Trabajando De todas las edades Desde que tiene un negocio El carretillero La persona que tiene un restaurante Bueno De todas formas Y eso Es realmente México Un país De personas Trabajadoras Y además Que bueno Les cuento Que este es El segundo lugar En todo México Oiganlo bien Eh Donde más Se mueve El dinero Solamente Atrás De la bolsa mexicana De valores Que locura No cabe duda Que los mexicanos Somos gente Chingones Fregona Trabajadora Viva México Viva México Es inevitable Comer Es algo Del humano O sea Muy piñata ¿Y qué es lo que podemos encontrar En un mercado? Obviamente manzanas Mandarinas Pero se imaginan también Que podamos encontrar Libros Pues así es familia Les cuento Que este mercado Tiene su propia biblioteca Se trata de la biblioteca Gregorio Samsa Que es una iniciativa De algunos de los locatarios De este lugar Aquí tú puedes venir Ya seas Trabajador del mercado Seas visitante Y tomar un libro Siempre y cuando Cumplas con el honor De venir a regresarlo Una vez Que lo hayas leído Miren por ejemplo Aquí tenemos Estos libros Que podemos encontrar Por acá Hay para todas las edades Para todos los gustos Miren Un poquito De este lado también Y miren Aquí al lado De las manzanas Hay más libros Me comentan Que en un inicio Se comenzó Solamente con 100 Pero gracias A la donación De todas las personas De este lugar Actualmente Hay más de 2 mil Oye Carlos Y cuéntame ¿Cómo es que nace esta idea? Bueno la idea Nace con una de nuestras clientas Ella nos propone La idea de Poner una pequeña biblioteca Aquí en el mercado Nuestra clienta Lorena Nos da la primera Donación Que fueron a 150 libros Aproximadamente Y con eso Con eso empezamos Sinceramente Si viene a la gente Y si agarra libros O no mucho Es un poquito complicado Si no tenemos Este El hábito de la lectura El hábito de la lectura Y si en verdad Es complicado Que este Que mucha gente Se acerque A pedir libros Pero si hay Algunas personas Que vienen Y nos solicitan Los libros Pero sinceramente Creo que está Increíble Eso que están haciendo Mira Mis felicitaciones Para ti La verdad Ojalá que más personas Vengan aquí a la central Por su librito No aparte totalmente gratis Así que familia ya lo sabe Vengan aquí a la central Por su librito Para leer Y como buenos mexicanos Yo ya llegué A la zona De los chiles Por aquí en México La verdad Somos bien chiludos Como de que no Vean la variedad De chiles Que podemos encontrar Por acá Hay chile guajillo Hay chile de árbol Hay por acá Chile pasilla Chile cascabel Chile morita Chile chipotle Chile ancho flor Chile ancho Chile guajillo Toda la variedad Que podemos encontrar Sinceramente También este lugar Me llena de sensibilidad De darnos cuenta Cómo la madre tierra Es tan buena Y nos da Tantas cosas Así que si el alimento Queremos preservar A la tierra Hay que cuidar Oigan Yo vengo caminando Por acá Y me encontré En esta ventanita El patio De maniobras De carga y descarga Y se las quiero mostrar Miren aquí Aquí podemos encontrar Estos trailers Que van descargando Y cargando a su vez Toda la fruta Que llega a este lugar Al fondo También podemos ver Todas estas bodegas Este lugar Recibe productos De todos los estados Pero también De más de 15 países De todo el mundo Les cuento De más de 120 mil toneladas Es la capacidad De almacenamiento De este lugar Es por eso Que aquí La central de abastos O seda Como mucha gente La conoce Es el mercado Más grande De todo el mundo Una labor social Que me encantó Aquí de la central Es este lugar Que tengo a mis espaldas Se llama Itacate Y es un centro De acopio Y recuperación De alimentos ¿De qué se trata esto? Pues bueno Como ya lo vieron Hay muchas verdulerías Y fruterías Aquí en la central Entonces Antes de que se echen A perder Estos alimentos Para prevenir esto Las personas Vienen Y regalan Jitomate Chile Verdura Y de esta manera Diferentes asociaciones Y fundaciones Pueden venir Hasta este lugar Para abastecerse De su materia prima Y preparar comida Para las personas Que lo necesitan De esta manera Se aprovechan mejor Todos los alimentos Para que lleguen A las manos Y bocas indicadas Familia Y de este lado Encontré Esta escultura Tan emblemática Del gallito Y ustedes se preguntaron Bueno Brenda ¿Y por qué un gallo? Así como el gallo Es un animal Que se despierta Muy temprano En las mañanas Para despertar A todos Con su canto De igual manera Representa A todas las personas Que llegan Desde muy temprano A este mercado A trabajar A ofrecer Sus productos A venir a cambiar Todo lo que tienen Para ofrecerle A la ciudadanía Y en su interior Vean Podemos encontrar Diferentes elementos Como por ejemplo Aquí miren Hay un elotito De este lado En su alita En la cola Están también Unas partes Como de un maguey Aquí encontramos Un jitomate Por acá hay un chile Por acá hay un chícharo De este lado Hay una cebolla Bueno en fin Muchísimo De lo que podemos encontrar En esta central De abastos Esta es una escultura De Antonio Ponzanelli Y bueno Se le denomina Como el gallito Familia Espero que con este video Tomemos conciencia Acerca la importancia De este lugar El trabajo Que todas las personas Aquí realizan Para abastecer De alimentos A millones de personas Así que si tú Hoy Tienes una fruta En tu mano Seguramente Salió De este lugar Esta avenida Donde me encuentro En esos momentos Es el flujo De salida Podemos ver Inclusive A muchísimos trailers A camionetas Que van cargadas De frutas Que seguramente Van directo Al mercado Cerca de tu casa A tu ciudad O a tu poblado Yo soy Brenda Catalán De este lado Deja mi cuenta De Instagram De este lado Mi cuenta de Facebook Para que me puedas seguir En todas las redes sociales Y espero que este video No te haya gustado Que te haya encantado Y si fue así Te agradecería muchísimo Que me dejes un like Para que mi contenido Llegue cada vez A muchas más personas Y también Me encantaría Que me dejes aquí En los comentarios Que fue lo que más Te llamó la atención De este lugar Recuerda que aquí Te puedes suscribir A mi canal Y nos vemos La próxima En otro Maravilloso lugar Besos Con sabor a frutas Adiós O sea Es súper grande Es súper grande Creo que no te bastaría Una semana Para verlo todo Es enorme Y el valor Que tiene el trabajo Que esas personas Realizan Desde que tú Estás durmiendo Tan tranquilito Y cuando te levantas Y quieres ir a Desayunar Y tienes todo ya Preparado Eso es porque Esas personas Llevan ya Un rato trabajando La verdad es que Tiene mucho valor Y quizás Nunca se le da El valor A las cosas Que hace la gente No es verdad Como que Lo damos por hecho Que tienen que estar Ahí para nosotros Que tienen que estar Chupado Hacer eso Y luego ves Estos vídeos Y es como Un choque De realidad La verdad es que Está muy bonito Brenda tiene Tiene luz Y lo cuenta De una manera Que te gusta De que has visto El mercado Y te la ha contado De una manera Muy chula Aparte de verla Trabajar Ha sido genial La verdad Lo ha hecho súper bien Y el valor De comprar en los mercados Nosotros Lo ha dicho antes Danila Durante el vídeo Fuimos al mercado De aquí debajo De nuestra casa Pero comparado con esto No tiene nada que ver Aparte lo están trasladando A una plaza Porque lo van a hacer nuevo Y quedan súper pocos puestitos Habrá como 10, 12 abiertos Y era como un poco triste Verlo así ¿No? Tan vacío Pero ver la vida Que hay detrás De una central de abastos Es increíble Y que sirva de comida A todos los mexicanos Claro Guau O sea De que venga la fruta De todos los estados Ahí se redistribuye Y se vuelve a enviar A los mercados De esas ciudades Es algo Increíble ¿No? Es algo que aunque Lo quieras ponerte a pensar No te lo imaginas La verdad Que aparte de En los 32 estados Que habían alimentado El mercado También de 17 países Ya Eso es Que hay cosas internacionales Claro Ese dato se me había olvidado Muy bien Danieleta Muy bien Ajuntado Déjanos aquí debajo En comentarios Si ha sido este mercado Si lo conoces Si te gusta Déjanos un like Por favor Un like A estos vídeos Tan chulos Que estamos dejando Últimamente Danielita y yo Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines Si nocheros Si nocheros Adiós papirrines Adiós papirrines Adiós papirrines